El 14 de febrero pasado se celebraron las elecciones en Cataluña, cuyo resultado ya conocen. Vox entró en el parlamento de la región catalana con 11 diputados y el Partido Popular no solo no creció sino que retrocedió. Ciudadanos literalmente quedó barrido respecto a la fuerza que tenía anteriormente. En esa situación Pedro Sánchez comparecía el 24 de febrero en el Congreso de los Diputados después de que el día anterior se había pretendido dar un tono solemne al conocido como 23F y la Presidenta del Congreso, Medichel Batet, hacía un discurso institucional lleno de guiños y frases dirigidas contra Vox, aunque no mencionó el nombre por ninguna parte, claro, hubiera sido una temeridad. Pedro Sánchez lo único que hizo el día siguiente, el día 24 de febrero, en el Pleno del Congreso de los Diputados, fue corroborar las mismas palabras que había dicho Medichel Batet el día anterior, dirigiéndose además en aquel momento a dos personas en particular, a Pablo Casado y a Inés Arrimadas, a las que advirtió del peligro de la ultraderecha. Señora Pascal, tengo que decirle que siempre es un dilema, porque como Presidente del Gobierno se lo digo en serio, tengo que emplear tiempo y esfuerzos en intentar sacarlo a usted del planeta irracional, oscurantista, repleto de odio, de falsedades. Habla del virus chino, de la conspiración judeomasónica. Creo que no hay nada más que decir al respecto, salvo preguntarle a la señora Arrimadas y al señor Casado, si no creen que esto sí es un peligro real para la democracia española. El señor Arrimadas debería servir para recordarnos todo lo que ustedes representan, especialmente a sus socios de gobierno locales y autonómicos. De este modo, el 10 de marzo, es decir, 12 días después, se desencadena una tormenta política. El Partido de Ciudadanos mueve en la región de Murcia una ficha de indignidad política, cuando decide aliarse con el PSOE contra su propio gobierno, del que formaba parte, para de esa forma, con el mecanismo de la moción de censura, desestabilizar el panorama político. Sin embargo, la jugada no le salió como esperaba, ya que inmediatamente se suceden las reacciones y provoca que en Madrid la presidenta Díaz Ayuso se adelante con velocidad del rayo a otra posible moción de censura por una posible traición, obviamente, de Ciudadanos, en Madrid. Durante algunas horas se especula, incluso con el adelanto electoral también en Andalucía, por las mismas razones. Y aquí estamos con otra palabra de Pedro Sánchez, que se lleva el bien. Como van a escuchar... Ahora que estamos hablando de, efectivamente, los riesgos de la democracia, yo creo que, lo repito bien alto y claro, la ultraderecha no es ninguna broma y aquí ha quedado de nuevo referido en la intervención del señor Abascal. Es una amenaza real, real, señor Casado, señor Arrimadas, para la democracia española. Es una amenaza real. Y por eso, señor Casado, señor Arrimadas, una amenaza real para la democracia, mucho más real y poderosa que las fantasías que ustedes agitan. Quisiéramos, además, hacerlas más rápido, pero creo que también tenemos que combinar la exigencia con el realismo, sobre todo ahora que tenemos dos años por delante sin procesos electorales, salvo que se anticipen los procesos electorales en algún territorio y, evidentemente, tendremos tiempo para poder trabajar con algo más de tranquilidad y sosiego. Lo digo desde el punto de vista de las exigencias electorales. Hay quienes en esta Cámara, señor Rechenique, señorías de Unidas Podemos, lo que no quieren y no aceptan es que su formación y la mía ocupen los asientos azules. Decirle al señor Abascal que yo sí me tomo en serio la ultraderecha y que la reflexión que hago es, precisamente, para que se tomen en serio la ultraderecha aquellos que pactan con la ultraderecha en municipios y en comunidades autónomas, es decir, el Partido Popular y Ciudadanos. Pero yo sí me tomo muy en serio la ultraderecha. Sé, precisamente, lo que significa de peligro para la democracia real y, por tanto, no la banalizo, señorías, no la banalizo en absoluto. Y también trasladar a sus señorías que, bueno, después del ciclo electoral que se cierra en Cataluña el pasado 14 de febrero, tenemos por delante, esperemos, esperemos. Un horizonte de estabilidad, me refiero, sin adelantos electorales en algunos territorios. La próxima convocatoria electoral, en principio, la tenemos para finales del año 2022 en Andalucía y, por tanto, tenemos por delante mucho tiempo parlamentario para trabajar. Planeta en este en el que vive, ¿no? Tan extraño, ¿no? La de un horizonte que él decía sin procesos electorales hasta dentro de dos años. Esta frase la repitió varias veces en el Congreso el 24 de febrero, mientras con un ojo lanzaba un guiño a Casado y a rimadas, para que se tomaran en serio, según el sepulturero del valle, a la ultraderecha. Demasiadas casualidades. Las mociones de censura no se preparan de un día para otro. No se suelen presentar tampoco de forma repentina como queriendo dar una sorpresa. Seguramente ya estaban habladas cuando Pedro Sánchez decía estas palabras que demostraría una vez más que la verdad en política para Pedro Sánchez es decir lo que le conviene cuando le dé la gana. Por cierto, por cierto, antes de terminar, hoy es 11 de marzo, 11M. ¿Se acuerdan? ¿Ha sido ETA? No ha sido ETA. ¿Dónde está la ETA hoy? En la dirección del Estado. Bueno, pues ya está. Desde aquel 11 de marzo de 2004 vienen estos lodos finales de la historia de España. Aquel día 11 de marzo de 2004 empezó este último proceso que estamos viviendo en este momento. ¡Suscríbete al canal!